Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a mostrarles la manera como Carlos Arturo Vaca, como el Turro Olivera, está también allí Brian Castrillón y Walmer Pacheco, que ya está de carnaval, sorprenden a Vladimir Hernández en el día de su cumpleaños. Esto ocurrió anoche luego del compromiso en que Junior derrotó 2-0 al equipo del Deportivo Pasto en el Estadio Roberto Meléndez. Ahí entran a la habitación de Vladimir Hernández, que se sorprende, pero a la vez sabe que algo va a pasar. Ahí empieza a retroceder el propio Blacho. Ahí le lleva al Turro Olivera un hermoso ponqué con innumerables velas para Vladimir Hernández. Ahí va retrocediendo el hombre, paso atrás, le empiezan a tirar cosas y mire usted cómo queda la cama posterior a la celebración y a Vladimir Hernández tomando mensajes y fotografías. Vamos a escuchar el video original aquí en Costa Deportes, tu canal. La décima es por ti. ¡Gracias! 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 Gracias.